¡Suscríbete al canal! Yo tenía una emisora, Jazz FM, que era de música jazz, hace un año y pico. Entonces, bueno, se vendió la marca comercial y ahora es Caliber Radio, porque la historia es bastante larga, si quieres os la cuento. Pero, bueno, pues yo ya te comento, empecé en la radio, bueno, yo realmente desde los 15 años siempre he empezado, me gustan los negocios y demás, siempre he empezado a vender, pues, en internet, vendía cositas y empecé a hacer mi propio colchón. Y, bueno, llegó un momento que, no te voy a contar todo, pero decidí, bueno, abrir una emisora de radio, que era Jazz FM, porque yo también tenía pensado abrir, bueno, pues una emisora con este estilo de música, pero me decanté por Jazz FM porque el poder adquisitivo de los oyentes que iba a tener Jazz FM era bastante mucho más alto que el que podía tener una radio con este estilo de música. Entonces, fue muy bien, teníamos los equipos de emisión, el estudio, y hasta ahora, hasta un año, pues fue tan bien que unos chicos de León me compraron la marca comercial, porque registré Jazz FM, solamente la marca, la registré, y a partir de ahí, como en Jazz FM conocí a bastante gente de política en Valladolid, me aparecieron un canal de televisión con Jazz FM, entonces dije, joder, voy a hacer un canal de televisión dedicado a los jóvenes, que cree polémicas, que hay programas que creen polémicas, que la gente esté pendiente, que eso es lo que vende, por eso es un negocio, y a partir de ahí, que se me ocurrió el nombre de Caliber, Caliber Televisión, a partir de ahí, cuando vendí la Jazz FM, dije, bueno, pues vamos a montar Caliber Radio, hacemos un holding, y hasta ahora, hasta ahora. Bueno, y qué pretendemos con Caliber Radio también, bueno, pues esta música que ponemos aquí, la verdad es que es muy demandada, muy demandada, y a mí me extraña que no vea ninguna emisora que se entrara en esa música. Aparte de eso, pues tenemos un DJ de cada sala de Valladolid, que también mueve la gente, entonces, bueno, por eso también el éxito, supongo. Bueno, muy bien, ¿y cómo se estructura la programación de la radio? La programación, ¿cómo se estructura? Bueno, mira, por la mañana tenemos... Bueno, la pregunta, ¿qué me estás preguntando? ¿Cómo lo organizamos? Sí, ¿cómo está estructurada la programación? Bueno, tenemos varios programas a la mañana, de 10 a 2, Caliber Lunch, con dos presentadores, Javier Gómez y Ricardo Crespo. Luego, por la tarde, tenemos las sesiones de los DJs de 6 a 7, Parti Caliber, que cada día pincha un DJ de cada sala. Y luego hay programas variados durante todas las tardes, de lunes a viernes, bueno, pues uno, Shambhala, que recuerda temas de hace bastante tiempo. Y luego, bueno, hay otros que interactúan con el oyente, Exótica Now, que hacen bromas telefónicas. Y, bueno, cada uno es director de su programa y lo estructura como quiere. Siempre y cuando tengan en cuenta las normas que ponemos desde dirección. Y, bueno, ¿cómo interactúáis con los oyentes? Bueno, pues a través de social media, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube y todo esto. Y también a través de nuestro correo electrónico o número de teléfono. ¿Qué proyectos tenéis para mejorar la radio? Y si tenéis pensado, expansionaros un poco. Sí, sí, la idea es hacer franquiciados. Bueno, yo te explico el tema de la empresa. O sea, mi empresa se llama Grupo Creiper SL, aparte de radio y televisión. Se dedica a varias actividades que no tienen nada que ver, agencia de publicidad, de importaciones, financiera. Y, bueno, lo que es la radio, la cosa es expandirse en general el Grupo Creiper. Pero lo que es la radio, Caliber Radio, pretendemos, sí, hacer franquiciados, hacer Caliber Radio Sevilla, Caliber Radio Salamanca, Galencia, Madrid. Bueno, Madrid es complicado porque está el día al saturado. Y a partir de ahí, bueno, pues, para adelante. Muy bien, ahora vamos a preguntarte algo que ya no tiene mucho que ver con la radio, pero que se tiene que ver con la música en general. ¿Cómo tratan los medios a la música? ¿Cómo crees que tratan los medios a la música? Desde tu punto de vista. ¿Cómo tratan los medios a la música? Bueno, yo lo trato como un negocio. La verdad, yo, a mí, si la gente demanda flamenco, que es una cosa que a mí no me apasiona, pues yo les doy flamenco. Si demandas basura, yo te doy basura. Si demandan cualquier otra cosa, pues se la doy, ¿entiendes? Eso desde mi punto de vista. Luego, no sé, otras emisoras no sabría decirte. No sé decirte. Bueno. ¿Qué relación tiene la emisora con la SGA y con otros medios? No es que haya alguna relación. Tú pagas unos cánones al año y, bueno, ya puedes poner, digamos, un poquito de todo. Muy bien. ¿Apoyáis a pequeños grupos o artistas a darse a conocer? Sí. Sí. Siempre y cuando sea buena la idea del proyecto, ¿por qué no? Muy bien. ¿Contáis con artistas invitados o pensáis hacerlo? Sí, sí. Aparte, eventos, artistas, ya te digo, todos los artistas que pasen internacionales aquí o nacionales, siempre van a pasar, o que tengan un evento en Valladolid, en la ciudad, siempre, siempre van a pasar por la radio. He hecho, vamos a montar un evento espectacular con artistas nacionales dentro de muy poquito. Muy interesante. Y, bueno, antes has hablado de los DJs, ¿por qué seleccionas a estos DJs? Bueno, principalmente, bueno, yo les conocía, su trabajo no lo hacen mal, porque hay muchísima oferta también de DJs en Valladolid, y porque también por el tema de que cada uno está en una sala, obviamente. Si tú vienes a la radio y estás en directo, te vas a decir, te vas a decir a tus compañeros oye, escúchame que estoy en la radio. Entonces, bueno, si cada uno le dice a sus compañeros que le escuchen, bueno, pues al final le hacemos unos oyentes bastante, digamos unos 30.000 diarios, no está mal. Muy bien. Y por último, dices que la radio lleva desde abril abierta. ¿Cómo ha acogido el público a la emisora desde entonces? Increíble, increíble. Yo no lo esperaba. Esperaba que pasara esto, pero después de un mes. Pero es que al segundo día ya era una bomba. Fuimos Trending Topic en Valladolid, en Twitter. Y a mí pensaba también que iba a estar muy centrado en el público joven, pero al final parece que no, que hay de todo. ¿Qué suena un segundito, chicos? Hay de todo. Hay de hecho en la fiesta, en la última fiesta que tuvimos el sábado 27 de la presentación, vino gente a comprar entradas de 35, de 40, en la fiesta incluso vi gente mayor. Y me consta que escucha gente mayor diariamente en la radio. Obviamente la mayoría son jóvenes, pero bastante bien, sí. Bueno, pues muchas gracias y nada, este ha sido Maxi. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!